La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más en este tu programa, La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Por favor, recuerda siempre orar por este canal y todo su personal. Orar para que el Señor provea el sustento del canal. Esto es una gran parroquia con antena y necesita de tu apoyo y de la caridad tuya para que nosotros podamos seguir llevando el Evangelio a todos los confines de la tierra, tal como Jesús nos invitó a hacer. Bueno, seguimos en el contexto de principio de año. Y como te había dicho en programas anteriores, los principios de año son tiempos en donde programamos qué queremos lograr, qué queremos conseguir, qué queremos crear o qué queremos dejar. Que de nosotros, que no está funcionando para nuestra vida o lo que nosotros queremos, pues debemos transformar o dejar atrás e incorporar nuevas actitudes, nuevos hábitos, nuevas costumbres que nos acerquen a lo que nosotros queremos para nosotros, nuestra familia, la iglesia, nuestro país y el mundo. Y por eso estamos en ese contexto de programas de principio de año. Por ejemplo, en estos programas de principio de año tuvimos el espacio para presentar siete áreas en las cuales si quieres al final del año medir algún resultado, debes tomar en cuenta trabajar, organizar y fijar un objetivo. Porque gente que tiene mucho éxito y que son y han sido para ti, para mí, referente de éxito en la historia, toman en cuenta. Y eran siete áreas. Dijimos que la primera es la espiritualidad, que te fijaras una meta de cuánto vas a crecer espiritualmente. Familia, qué vas a hacer con tu familia. O si te vas a convertir en una familia, ya que eres un matrimonio, van a tener los hijos. Salud, cómo vas a seguir manteniendo, recuperando, mejorando tu salud. Finanzas, esa área tan importante y tan vital en este tiempo. Educación, cómo vas a incorporar nuevos conocimientos que te van a llevar a nuevas acciones y por lo tanto a nuevos resultados, recreación, que es una parte vital en la vida de todo ser humano, sabiendo que Cristo inició su vida pública en un sacramento que fue el matrimonio, que tiene como contexto casi principal la fiesta, la recreación. Y por último, contribución. Contribución es cómo tú vas a apoyar a que otra gente también consiga lo que quieran para sí, cómo tú vas a apoyar a partir de tus resultados a otras personas que también logren algo. Si te enfocas en estas siete áreas y le pones metas, si le pones un objetivo que lograr, estoy segurísimo que al final del año tendrás muchas cosas que celebrar. Te invito a que vayas al canal de YouTube, de Televida y que busques este programa de cómo, qué debo trabajar a principio de año para tener que celebrar al final de año. Y hoy, en este contexto de nueve años, como hablamos que hay, que son fechas de trabajar cambios, hoy vamos a hablar de, y este programa se llama, la ecología de los cambios o la ecología de nuestras relaciones. ¿Por qué llamamos ecología? ¿Por qué incluimos esta palabra de ecología en el cambio y ecología en nuestras relaciones? Porque ecología, más allá de buscar una definición como la que puedan aparecer en los diccionarios o en los diccionarios digitales en el internet. La característica principal de un sistema ecológico es, sé que la estás pensando, la característica principal es que todos ganan. Es un ecosistema. La característica principal de un ecosistema es que, porque todos ganan en su sistema de interactuar, el ecosistema se hace sostenible y autosustentable en el tiempo. Porque todos ganan. Puede suceder intercambio entre el ecosistema que podemos observar que alguien pierde, pero ese perdiendo después gana, que hace que, y se mantiene un equilibrio en el tiempo, y lo importante es que se sostiene, crece, se reproduce y se sostiene y se mantiene en el tiempo. Y por eso hablamos de la ecología del cambio, de la ecología del cambio en nuestras relaciones. Porque yo sé que tú como yo y muchas personas de tu familia o de tu empresa, en estos tiempos toman decisiones muy importantes para ellos. Pero a veces caemos en, no voy a decir en el error, pero sí en el poco cuidado, de no medir de qué manera impacta tu decisión la vida de los que están a tu lado. Como una decisión que tú tomes de, inclusive mejorar tu salud, o prepararte, o inclusive crecer de una manera espiritual diferente, cómo eso impacta tu relación contigo y tu esposa, tu relación contigo y tus hijos, tu relación con tus colaboradores de trabajo, tu relación con la iglesia. Lo que quiero decir, queridos hermanos y hermanas, es que no importa en qué área principal te desenvuelvas, cada decisión que tomes de manera contundente, determinante, decisiva, para un cambio a tu favor, afecta e impacta a todo tu entorno y a todas las personas con las que te relacionas. Y la aspiración y la invitación es que te puedan acompañar en esa decisión favorable para ti que tú tomas. Pero no siempre sucede así. Y no sucede siempre así porque muy frecuentemente tomamos decisiones de cambio para mejorías donde solamente tomamos en cuenta que nosotros, a nosotros, al que toma la decisión es que le va a ir bien. Y no tomamos en cuenta cómo la decisión de tú dejar de hacer esta cosa o de empezar a asistir a cual otra o transformar el sistema del gasto o incrementar la cantidad del ahorro o levantarte temprano ahí a caminar o dejar de reunirte con X personas. Cómo eso también impacta a las otras personas. Y entonces, el no tomar en cuenta el impacto que hacemos en el otro, con el que colaboramos, con el que convivimos, entonces, eso puede limitar y limita el respaldo que muchas veces es muy necesario que nos acompañen en esa decisión. Eso, hoy en día, ya está de moda y muy conocido. La ecología en una relación o la ecología en un cambio está determinada, bien determinada. Si la decisión o la acción, el cambio, lleva a todo el ecosistema, a la familia, a la pareja, a la iglesia, al equipo de trabajo, si lleva a todo el mundo al ganar, 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 ganar. Está bien conocido este concepto, este término del ganar, ganar. Es que la persona que toma la decisión gana y la esposa, el esposo también gana, los hijos también ganan, la comunidad parroquial también gana o en el trabajo los colaboradores ganan y la sociedad también gana. Muchas veces no tienes el apoyo que esperas de tu gente porque tomas una decisión que solamente ganas tú. Y si solamente ganas tú, entonces el otro, los otros pierden y se convierte en una relación ganar-perder. Y la experiencia de lo que sucederá en una relación ganar-perder es que no es sostenible en el tiempo. En algún momento se va a romper por desgaste, por dolor, por decisión, por lo que sea, pero se rompen. Puede ser también que aún así tú estés viviendo inclusive en una relación perder-ganar, que tú estás perdiendo y tu entorno esté ganando y tú digas, no más, no más. O aquí ganamos todo o se rompe la taza. O jugamos todo y me llevo mi bate y mi pelota. Y eso es favorable que tú te envalentones, tomes valentía, te pongas los pantalones, la blusa, el blumen, lo que le quieras decir y digas, ¿sabes qué? Tomo las riendas de mi vida, me paro por lo que creo, me paro a lograr lo que creo mejor para mí, pero ahí tienes 10 años, 20 años relacionándote de una manera equioye con tu gente y verte en ese cambio y en esa página, trastorna lo conocido. Y entonces todo el mundo piensa que si tú cambias, entonces ahora ellos pierden. Y adivina en quiénes se van a convertir en tus principales detractores, hasta la gente que más te ama. ¿Por qué? Bueno, otro concepto que está muy de moda, porque te acabas de salir de tu zona cómoda, acabas de incomodarte, acabas de salir de tu zona de confort o tu zona conocida. Porque la zona cómoda no es tan solo hacer cosas que te incomoden o hacer cosas diferentes, porque hacer cosas que no haces es incomodarse un poquito, ¿verdad? Y cuando hago cosas diferentes, tengo resultados diferentes. Pero también la ZC es una zona conocida. Tú tienes 20 años, 40 años, 50 años siendo de una manera de ser, pensando y tomando decisiones de una forma equioye. Y ya todo el mundo está acostumbrado a esa persona, a ese Josué, a ese María, a ese esposo, a ese papi, a ese Manuel, a ese abuelo, a ese colaborador, a ese jefe. Y de repente, la esposa, el esposo, el jefe, el amigo, fue a un retiro espiritual, se leyó un libro, se levantó cruzado y dijo, no más con esta manera de ser, se acabó. Y cambia algo profundamente. Y está todo el mundo incómodo. ¿Y qué es lo que le pasa a fulano? Bueno, si no pones con tus decisiones a ganar, o no sabes comunicar adecuadamente cómo esa decisión los pone a ganar, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo, sin intención racional de, me voy a poner para eso, te va a volver a llevar a la misma posición conocida. Esto es lo que pasa hoy con la zona cómoda. Muchos libros, muchos conferencistas, muchos predicadores, mucha gente nos está recomendando, sal de tu zona de confort, sal de tu zona cómoda, y ya esto. Miren, no es fácil. Y muchas veces nosotros tomamos las acciones adecuadas para incomodarnos y salir de nuestra zona cómoda, y hacer acciones diferentes. Pero ¿sabes qué? Las personas que nos rodean, nos hacen así, y nos bajan y nos traen a la zona conocida por ellos. A la zona conocida por ellos. A su zona cómoda. Porque yo, tú, formas parte de la zona cómoda de alguien, de la zona conocida de alguien. Y si tú te sales de esa zona cómoda y de esa zona conocida, el otro sin programarlo, ¿qué tú crees que pasa con él? Se incomoda. Dice, pero, ¿y ahora este hombre con el que yo duermo, que ni yo estoy entendiendo lo que está pasando? ¿Y ahora esta esposa con la que yo no duermo, que ahora está con unos libros y unas charlas y un retiro, y yo no entiendo lo que está pasando con eso? Y se levanta temprano, y está leyendo mucho, y está orando mucho, y ahora me dice que haga el rosario, y ahora quiere ahorrar más de la cuenta, y ahora ya no podemos pasear como antes, porque ella entiende que el dinero que gastábamos en diversión ahora... Y cuando entras en esa dinámica, el otro se incomoda, sin proponérselo y sin organizarse para eso, y tú estás bien estructurado, estructurada, para incomodarte, para hacer todos tus cambios, etcétera, etcétera. Pero esa otra persona, con el simple hecho de entrar en una zona desconocida contigo, por el simple hecho de no sentirse tranquilo y no saber qué está pasando, te va a empezar a atraer a lo conocido. Mira fulana, mira fulano, piénsalo bien, ahí te están lavando el cerebro, las cosas no son así. No, 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 yo tengo 20 años conociéndote y acompañándote tú. Eso es como inauténtico, yo no te veo auténtica. O bueno, fulana, tú estás muy rara y eso no está bien. Mira, y se empiezan a inventar cualquier cosa que te lo repitan muchas personas, probablemente te hagan dudar en algún momento dado de tu plan, de tu propósito, de la organización que tú tienes, del por qué te estás incomodando. Bueno, y te expliqué lo que pasa cuando empiezas e intentas hacer cambios sin una programación ecológica. Entonces, Josué me dices, claro, ¿cómo entonces hago un cambio ecológico? ¿Cómo hago un cambio que lleve a todo el mundo, a todo el entorno, a toda mi familia, a mis parejas, a mis colaboradores, a un ganar, ganar? Bueno, algunos pasos. Primero, tu cambio tiene que ser con propósito. Tiene que haber un propósito del cambio. Tiene que haber un propósito. Tú tienes que estar claro, clara de para qué estás cambiando, no por qué, por qué es pasado, por qué es lo que te llevó a el para qué. Que, por ejemplo, te pueda preguntar, si fuera yo, Josué, ¿y por qué tú te estás levantando temprano a caminar? Yo digo, porque quiero bajar 20 libras y los médicos me recomendaron que si camino 40 minutos, en dos meses puede ser que rebajes. ¿Y por qué tú estás haciendo esta dieta? Porque tengo el propósito de rebajar 20 libras. Mira, Ana, ¿y por qué ahora acortaste el presupuesto que teníamos para diversión y ahora que tú lo quieres poner en un sango, en una cuenta de ahorro? Porque con ese ahorro, entonces vamos a mejorar la calidad de la diversión, lleno no fuera del país, no aquí en lo mismo y en lo conocido. Debe de haber un propósito. Si el propósito que escoges es más allá de ti, que involucra y beneficia a otro, entonces es más poderoso y es probable que más rápido el otro lo asimile y lo entienda. Por ejemplo, el tema de la salud, que te puse de bajar de peso. Josué, ¿y por qué tú te estás levantando ahora más temprano y eso hace que yo me despierte sin querer más temprano? O que yo no me quiera quedar en la cama si tú te levantas porque entonces experimento culpa, porque te quiero preparar algo antes de que tú salgas a caminar, ta, 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 ta. Tú dices, mira, a pesar de que estás pagando el precio de levantarte temprano, que yo pierda 20 kilos va a significar que yo te pueda acompañar más tiempo. Va a significar que yo pueda ir al play con el niño a jugar y a correr. Cuando entonces el otro entienda que en el cambio que lo está incomodando a él o a ella, esa persona, la familia o la comunidad también gana, entonces se suma a un apoyo. Mira, ¿y por qué tú quieres ahorrar y ahora la salida al cine, al teatro, al helado que teníamos, ya no va a suceder, pero a mí que me gustaba tanto y me lo disfrutaba tanto? No, porque mira, tenemos tantos años yendo a los mismos lugares, sin embargo, si hacemos este tipo de ahorro, cada dos meses nos podemos ir de viaje y entonces pasar un fin de semana diferente, espectacular o a un resort. Ah, caramba, pero es cierto. Cuando compartimos el propósito e involucramos a otros en él, el cambio no se hace tan resistente para el entorno. Ese sería el segundo paso, compartir y comunicar el propósito. El tercer paso sería que tenga frutos, que tenga frutos. El cambio, a poco tiempo de la implementación, debe verse el fruto y el fruto debe ser medible y parpable por ti. Mira, Ana, tengo una semana levantándome a caminar y eso ha significado que perdí una libra. Pero, ¿una libra? Sí, pero perdí una libra. O, yo estaba ganando peso semanal o mensual y llevo dos meses que no gano peso, ya eso es un avance. O, mira, me volví a repetir los análisis y tal valor cayó. O, mira, ya nos estamos acercando el ahorro del costo de los pasajes, ahora ya después va a ser el costo del hospedaje. Algo medible, algo medible. No puede estar el propósito, no puede estar tan solo en tu intencionalidad, en tu cabeza. No, yo quiero bajar de peso. No, no, no. Medible, medible. Y, por último, que más allá del ganar, ganar. Escucha esto. Y este es un concepto que lo escuché por primera vez en un coach, entrenador, un hombre espectacular, Arturo Orante, y desde entonces lo he hecho mío. Y hoy se lo quiero empezar a transmitir a ustedes para que también ustedes lo hagan suyo. Más allá del ganar, ganar, las relaciones y las decisiones deben llevarnos al crecer, crecer. El ganar, ganar debe llevarnos al crecer, crecer. ¿Y qué es crecer, crecer? Que a partir de las decisiones que vamos tomando, a partir que estoy, me he reunido contigo a colaborar, a partir de que nos hicimos novio, a partir de que eres mi amigo y mi amiga, tu vida y la mía, por estar junto, por estar compartiendo, ha crecido, se ha transformado favorablemente, se ha reproducido. Esa es una relación que ya no se queda en el ganar, ganar. Porque el ganar, ganar en una relación podría ser, mira, nos soportamos, estamos juntos por lo menos, nos levantamos, pagamos las cuentas, llevamos los muchachos, tenemos 20 años. Claro, ya eso es un ganar y es mucho, pero no es suficiente. Las relaciones y las buenas relaciones, las relaciones ecológicas deben llevarte del ganar, ganar, al crecer, crecer. Que es, a partir de que nos reunimos, nos juntamos, nos encontramos, surge una sinergia, una energía nueva que nos hace crecer a ambas partes. Hace crecer a todos los entes de la relación. Pero, nosotros como cristianos, hay un tercer nivel, esa trilogía que siempre es perfecta, que ya no se trata tan solo de condiciones, de que si gano o pierdo, o si crezco o me estanco, o si no significa nada estar contigo, que es el amar, amar. Amar, amar. Cristo perfectamente fue quien mejor y quien inició esta nueva ola, esta nueva manera de relacionarse, cuando dice, dichosos aquellos que son capaces de dar la vida por sus amigos. Él, como la historia nos lo demuestra, Él fue capaz de dar su vida para que nosotros hoy tengan vida. Y la forma de relacionarte, de el amar, amar, lo que conlleva es que tú seas capaz, en el amor, de renunciar a lo que tú dices ser, dar tu vida. Porque si yo te pregunto quién tú eres, tú te defines. Y en ese yo soy, es tu vida. Yo soy arquitecto, ingeniero, padre, esposo, miembro de la iglesia, predicador, diácono, sacerdote, ama de casa, arquitecta, abogada. Tú, yo soy. Y cuando tú eres capaz de apartar todo ese tú eres, ese todo ese yo soy, por y para otro, ahí entraste en el amar, amar. Y en esa experiencia de amar, amar, las otras dos quedan completamente cubiertas y satisfechas. Cuando te paras en el amar, amar, las personas experimentan el crecer, crecer, y el ganar, ganar. No se trata ya de quién da más. No se trata ya de quién aporta menos. No se trata ya de quién sabe más. Ya se trata de que estar junto a ti y contigo es una experiencia espiritual. Es una experiencia de amor. Es una experiencia de que no mido lo que doy, sino dar. A través del servicio, dar. A través de la caridad, dar. A través del acompañamiento. Amar, amar. Jesús modelo y centro del amar, amar. Que en este nuevo año te propongas llevar tus relaciones, llevar tu familia, llevar tu cuerpo a estos dos nuevos niveles que hoy te invito a conocer y que te presento. El crecer, crecer y el amar, amar. Que te lances y te atrevas a amar como Cristo nos amó. Que Él renunció así, siendo Dios, estando en el cielo. Renuncia y baja a la tierra y se hace hombre. Renuncia, transforma. Y dice, siendo Dios, se hace una criatura humana por amor, para dejarnos un modelo, para dejarnos un camino. Que tú seas capaz por amor de renunciar al gran yo soy que tú eres. Y que te lance a amar a la gente tuya, sin tu definición de tu yo soy. Para hacer lo que la gente espera de ti. que seas capaz de amar no desde lo que tú eres, sino de lo que tus seres queridos y tus relacionados esperan de ti. que el Señor me los bendiga. Que los guarde. Que le muestre su rostro a su debido tiempo, o que le dé una experiencia sensorial y sensitiva de él. y siempre, siempre, pidan su auxilio y protección. Hasta un próximo programa de esta serie, de programas de inicio de un nuevo año con propósito. sigan con sintonía de Televide, el canal católico de la familia. Hasta un próximo programa. En el próximo programa. Gracias por ver el video